4 de junio entonces aparecían los seres alados pintados de verde y descargaban sus excrementos sobre la ciudad 5 de junio siempre nos acostábamos parados porque teníamos miedo de golpearnos con el techo 6 de junio mis pelos se caían cuando mi corbata a lunares se alargaba 7 de junio él me dijo esa voz de mujer suena a distintas horas del día muy desconfiada 8 de junio mis pies son mis manos y mis manos son mis pies el mundo todos los días está al revés 9 de junio en una ciudad si tienes un tenedor seguro que encontrarás el bufet libre 10 de junio esta vez la manzana se transformó en flecha la serpiente en árbol y la mujer en adar 11 de junio a veces elijo los peldaños al azar y la subida siempre es diferente 12 de junio la gente pierde el tiempo con el amor la pasión más fuerte es el miedo 13 de junio mis sueños mis sueños mis sueños son órdenes 14 de junio todo ser humano es un hermafrodita frustrado 15 de junio 15 de junio el silencio desnudo pesa más que el silencio vestido 16 de junio que no te rompan el libre albedrío 17 de junio somos gente del cantón de Berna y somos lentos es nuestra característica 23 de junio la gente dice que con el frío se puede hacer algo y con el calor no qué bien que el termómetro hoy llega a casi 30 grados